Sabes, pasa el tiempo y no te ves, cada vez te estás más lejos Y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir ¿Cómo olvidar la sensación? Estar tan cerca de ti ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós Tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos No hacía un gran amor, no hacía un gran amor ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor Ahora tú, ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor Ahora tú, ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Muy dentro de mi ser Tu amor Se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Qué difícil se me hace Tener que dejarte Y no poder Me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Te fuiste sin seguir Quisiera despedirte Pensaste ya después Me buscarás Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas Me niegas por orgullo A tus amigos Y bajas la mirada Por temor Les mientes Al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Grabe Tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira No sabía Que alguien más Desde entonces Se nublaron ya mis días Pues no puedo Interponerme entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas entender Que he cerrado Dejé Que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba De este amor Pero al ver Pero al ver que somos tres Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca una idea No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto que razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peñamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado no lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto que razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Como me duele saber Que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez Que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo Vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir Mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Tú me descubrí en la forma real Tú me descubrí en la forma real Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? De amar Desde que solo quedó Se me olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Nunca se supo Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? De amar Vuelve Nunca se supo No… 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 Tú que lo ves o Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño De esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando La noche pinte un adiós Cuánto daría Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando La noche pinte un adiós Cuánto daría Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Pero es que en realidad Cuánto daría Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos aceptan nuestro amor Te encuentro de nuevo Te encuentro de nuevo Te inquieto y no puedo Fingirte Fingirte da lo mismo Tu presencia Frente a mí Frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo Y el tiempo se hace corto Si te tengo Junto a mí Junto a mí Junto a mí Frente a mí Tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Para que amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor Hoy Hoy Me vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo mejor Trat de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Me pasó Una vez Una vez El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura curan sus tiebres? ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Y aquí estoy Y aquí estoy Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazándote en mí En mí, en mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo preciso ser amado Necesito ser bueno Música Algo importante habrá Y es que tú estás aquí Quiero decirte siempre Que te querré Nada va a suceder Sola ya no estaré Seré una sola frase del beso aquel Tú y yo Tú y yo Amargos como nadie se amó Tú y yo Ejemplo del amor en unión Tú y yo Amargos como nadie se amó Amargos como nadie se amó Que este es el momento De los dos Bésame Que todo estoy dispuesta Por tu amor Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 Perfume, pecado original, amor que te consume, aroma natural. Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural. Una fiesta, una mirada, el deseo de amar, un abrazo que se pierde en el aire. Una música que invita a bailar y bailar, el principio de un amor sin final, magia de mujer. Mmm, de mujer. Perfume, pecado original, amor que te consume. Perfume, aroma natural. Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural. Pienso que me amas, que no vives y no estás conmigo. Digo, digo que te amo, que no sé vivir sin ti. Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte. Solo, como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor. Más que un simple velo, donde se amando, es mucho más nuestro amor. Más que un simple velo, donde se amando, es mucho más nuestro amor. Que es mi amor, que es lo más nuestro amor. Que es mi amor, que es mi amor. Y sé bien, quererte Micheli, sé bien, nací para quererte Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero, voy, voy, ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí, así me siento bien Y sé bien, quererte Y sé bien, quererte Y sé bien, quererte Y sé bien, quererte Enciende un beso, tú también Enciende el fuego, aumenta feliz No sé si esto se apague entre tú y yo No, no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti De ti De ti Y sé bien, quererte 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 Yo sé que así aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Y sé bien, quererte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil, que siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, que aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad, vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. ¿Cómo olvidar la sensación, estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar, que antes de ese adiós, tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar, que entre los dos, nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar, el tiempo aquel, que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás, porque yo sé, que los que yo te di, allá no los tendrás. Y estoy segura que tú, jamás olvidarás, nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo, seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. ¿Cómo olvidar, ese sabor, que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar, que entre mis manos, tomé tus desahoros de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás, porque yo sé, que lo que yo te di, allá no los tendrás. Estoy segura que tú, jamás olvidarás, nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo, seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. Tu amor me ha robado la calma, se ha metido despacio y sin miedo, muy dentro de mi ser. Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño, y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar. Después de beberme tu aliento, qué difícil se me hace tener que dejarte y no poder. Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza, y de veras me mata, no volverte a ver. Y a pesar de todos, te amo, y a pesar de todos, me amas, y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca, tus pasos. Y a pesar de todos, te amo, y a pesar de todos, me amas, lucharé a distancia, para que lo nuestro, no muera. Música Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscarás Tú es mío, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, ya no sabía Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más Yo te vuelvo hasta cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día El caso es que nos ofendemos cada día más No entiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remedamos No lo remedamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Como me duele saber Que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez Que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo Vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir Mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Porque si vienes te va a ir más Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Es muy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó Sonreír Y ahí en silencio Y ahí en silencio Esperó 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 Y así Murió Con ilusiones Barcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un Beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mirada Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles No aceptan el amor Pavlingle Tomá De cualquiera En realidad no aceptan nuestro amor Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir te da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día de conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Oye, voy, voy a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Tu lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Que te hizo mejor Entre de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Y creer El perfume El perfume de su almohada Tu lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya Que puedes tener Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus niebres ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Que te hizo mejor Soledad Soledad, de un tiempo va saliendo, de repente estoy sintiendo, que contigo estoy muy mal. Soledad, algo nuevo está faltando, el temor está llegando, abrazando todo en mí. En mí, en mí, más soledad que nada, porque llegas sin llamarla, cuando no la quiero aquí. En mí, más soledad que nada, yo preciso ser amado, necesito ser feliz. Música Algo importante habrá, y es que tú estás aquí, quiero decirte siempre que te querré. Nada va a suceder, sola ya no estaré, seré una sola frase del verso aquel. Tú y yo, amarnos como nadie se amó, tú y yo, ejemplo del amor en unión, tú y yo. Amame, que este es el momento de los dos, bésame, que todo estoy dispuesta por tu amor. Tómame, que nada estoy interpone, solo tú y yo. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar, yo no puedo imaginar, yo no puedo imaginar, que va a ser de mí, si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego, y la verdad es que estoy loca ya por ti. Que tengo miedo de perderte alguna vez, necesito aceptar que Dios amas, va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón, yo sé que te amo. Ya no más mentira, si me muero de deseos, yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos, me hace falta mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. No quiero que conozcas más de mí, sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí, sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí, sin ti no sé qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí, sin ti no sé qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí. No quiero que conozcas más de mí, sin ti no sé qué hacer sin ti. Gracias.